Estamos organizando el primer encuentro agroclimático para el departamento del Huila, el cual se desarrollará el día 1 y 2 de junio en las instalaciones de la CAN. Un evento donde conmemoraremos el primer año de la firma del decreto 0195 del 2021, donde se legalizó o se formalizó la mesa técnica agroclimática para el departamento del Huila. Una mesa que viene desarrollando estrategias para transmitir a los pequeños productores, a los profesionales del campo, una información real de nuestro aliado LIDEAN en cuanto a la variación climática que vive el departamento del Huila y la región andina. Es importante resaltar que en este evento contaremos con la presencia de profesionales de LIDEAN de la CAN, de la FAO, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente. Serán muchos los profesionales que estarán presentes para fortalecer el conocimiento de todos los profesionales del departamento y los pequeños productores en este tema tan importante que es la agroclimatología. La mesa técnica agroclimática del departamento tiene como grandes logros el estar formulando un plan de acción ambicioso donde queremos que el departamento cuente con infraestructura y equipos adecuados para mantener una información en tiempo real. Esto nos va a permitir tener una mayor planificación en cuanto a los tiempos de lluvias y los tiempos de menos lluvias. También es importante resaltar que el Huila será el primer departamento que pueda crear o constituir el calendario agropecuario donde nosotros tenemos 22 apuestas productivas y estamos formulando un esquema para que los productores puedan contar con la información y mejorar la planificación de sus cultivos. Gracias.